Salir a la FM Nueva. Muy bueno, ¿y cómo está el Indio? Mirá, está con los achaques de su enfermedad, con esos dolores que le hinchan las pelotas constantemente, pero más allá de eso, está creativo como nunca, y de buen humor, tratando de sobrellevarla con buen humor y por eso ir componiendo constantemente, tiene una cantidad de canciones ya hasta el turno partido, podría sacar un disco doble o cosa que no creo que lo haga, pero supongo que incluso en los próximos días creo que va a haber al menos tres temas nuevos.